Joder, sí, soy Sarki. Estamos en el parque de caravanas preparando una barbacoa sorpresa para los miembros idiotizados de la secta. ¡No os preocupéis! ¡Tengo fuego para todos vosotros! ¡Hola! Soy Charlemán Víctor Boushau. Aunque si prefieres ahorrar tiempo y no andarte con rodeos, puedes llamarme Sarki. Te doy la bienvenida a Disco Inferno. Es mi sitio especial. Aquí puedo ser yo mismo sin que me estén vigilando todo el rato los maderos como tú o los mirones. Aquí puedo dar rienda suelta a mi fuego y mi caos, sin consecuencias y sin tener que llevar pantalones. Hoy sí que los llevo. Tengo un sistema de sonido cojonudo con 110 decibelios de la mejor música de la historia. Cada vez que la pongo, colega... ¡Lárgate de aquí, poli de mierda! Conozco mis derechos, no estoy haciendo nada malo. Voy detrás de ti. Vale. Cada vez que la pongo, colega, los putos ángeles de la secta vienen corriendo y no sé si les gusta o la odian, pero en serio, me lo paso pipa derritiéndoles la cara. Ah, y tú tranqui, que esos ángeles son como zombies. Lo único que hago es mandarlos al discocielo, colega. ¿Me echas una manita? Es muy divertido. Prometo que no se lo diré a nadie. No hace falta que llevemos los pantalones puestos. Yo pongo la música y los hago bailar con el lanzallamas. Y tú usa... yo qué sé, lo que lleves encima. ¡Venga, a quemar a esos cabrones! ¡Qué cabreados están hoy! A lo mejor no les gusta la música al disco. ¡Mierda! ¡Voy para allá! ¡Mierda! ¡Voy para allá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡La orquia me han dado! ¡No! 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 ¡Me voy a caer, eh! ¡Si es de otra, ¡no! ¡No puedo bajar la bombilla! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!